¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos aquí en Presa de Rocha, en donde pues bueno, la verdad es que ya nos han pasado varios reportes de la situación de basura que se vive aquí en pleno río y pues bueno, es bastante, bastante evidente que pues en esta zona, los, tanto los vecinos como los que están un poquito más lejos, pero pasan por aquí, pues ven que ya es una zona invadida de basura y no les cuesta nada pues aventar una bolsa más. Miren por ejemplo aquí justamente frente a mí tengo una cabecera de pues lo que fue parte de una cama y la verdad es bastante triste porque pues hay bastantes niños aquí que día con día atravesan este lugar para ir a la escuela, familias y pues es un olor bastante insoportable que la verdad es que pues sí, es bastante penoso sobre todo porque tenemos tres contenedores juntos a escasos que 50 metros de donde estamos parados del río y pues ahí están los contenedores están vacíos y a pesar de que vamos a movernos un poquito para acá a pesar de que están los contenedores a pesar de que están pues aquí disponibles vean hay un regadero de basura de que pues cuando se llenan o simplemente porque pues no quieren las personas tiran la basura fuera del contenedor y cuando vienen a recoger la basura pues el personal no se pone a recoger lo que está fuera nada más se lleva lo que tiene el contenedor y lo demás ahí se queda por supuesto esto ha desencadenado un río de ratas de fauna nociva y un olor insoportable de verdad muy muy fuerte híjole ahí hay un olor muy 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 fuerte vamos a acercarnos aquí a ver si aquí las vecinas que ahorita vinimos y nos están dando el testimonio de que no aguantan el olor y pues de que el río está bastante descuidado lleno de basura y es un río de basura entonces vamos a ver si nos quieren dar aquí algún testimonio aquí Navarro nos tiene olvidados nomás puso estacionamiento ahí para los coches que cobran a la gente no deja ni pasar uno a uno para allá tiene que darle la vuelta y yo digo que no debe de ser eso porque aquí no es privada no mira la basura como está bueno más bien así todos los carritos aquí hay mucho ratero ahorita se esconden los rateros hay veces que allá el otro día picaron a una muchacha a dos que han asaltado en el callejón de San Pedro de Rocha y se le meten en los carritos y pues quien lo saca de ahí lo que pasa es que la gente no respeta y si no respeta se supone que hay que llevamos al bote o sea no 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 porque no se respeta se supone que son burros o sea son burros pues de que se supone que es gente y si no respetan es porque así como les va bien les va mal también sí pues bueno ahí queda el reporte y el testimonio de los vecinos que la verdad es que pues sí justamente aquí esperan la combi lo que ellos llaman pues aquí esperan el transporte público y pues sí habrá que estar tolerando el olor de toda esta basura de ratas cucarachas de todo lo que está aquí y que pues precisamente al final a dónde van a parar pues a cada una de las casas de estos habitantes la verdad es que pues muchos son negocios y son negocios que pues tienen bastante gente este esta clínica dental pues imagínense con una cantidad de ratas justo frente a ella pues la verdad es que es algo hasta cierto punto insalubre y pues vamos a ver de qué forma el gobierno municipal pues la verdad es que ya tiene bastante tiempo y no han volteado a ver del todo pues esta problemática que se está viviendo aquí en presa de rochas y es que ahí queda el llamado para el gobierno municipal para las autoridades competentes para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García informó Daniela Flores Gracias. Gracias.